De Camera Album es un proyecto audiovisual sin ánimo de lucro en el que profesionales del vídeo y del sonido nos unimos para documentar, difundir y promocionar la música a través de la red. El proyecto se basa en una sesión de grabación pensada para que el artista, profesional o amateur pueda ofrecernos la mejor interpretación de su música. El resultado es un retrato fiel de una canción sin artificios ni interferencias, un formato personal y de calidad que nos acerca a la experiencia de la música en vivo de manera íntima y directa. Para difundir y promocionar sus contenidos, De Camera Album utiliza su portal web y las redes sociales a los que dedica los recursos aportados por el artista. De esta manera, trabajamos conjuntamente para conectar al músico con su público. Una canción es una forma de expresión artística fascinante. Acércate y descubre la música desde dentro. Te esperamos en decameralbum.com 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 Te esperamos en decameralbum.com